¡Ah! ¡No, no se va bueno, Rulito, se llanaron ahorita! ¡Papolita! ¡Allá en la... Ya de Carti, esta puesta en marcha para marcar y dirigirle el camino a estos 9 ganadores de esta novena y última carrera de premio! ¡Gol a Saqueo! ¡Va a Andal, Chapin, Lula, Brinco, Galito, Sino, One, Truce, Aqueo, Carvero, Van Rumba, la suelta! ¡Largaron! ¡A la zona delantero, el lado de la pista! ¡Caplín, la pared de por bandalas y el arturo viene haciendo Galito, por adentro viene haciendo Rincón, más atrás, corre Luna! ¡Así los competidores van a sentir desde el primer modo! ¡En la zona delantero viene siendo el competidor, el AMI, Chaplin! ¡En la segunda ubicación viene corriendo Bandalas, la tercera, Brinco, en la cuarta ubicación, Galito! ¡En la quinta, Lula, en la sexta ubicación, cada vez vamos a Tancilla! ¡Más atrás viene a su reza, Carlos, va a ser como el truco, cerrando este saqueo! ¡Hacia el puntero, Chaplin, va a recorrer la recta puesta! ¡En la segunda ubicación viene corriendo Brinco! ¡En la tercera ubicación lo hace Bandalas, en la tercera, corre el competidor, Gálico! ¡Más atrás, Luna, ha pareado con Canoero! ¡Recorre a los últimos mil metros de carrera! ¡En la delantera lo viene siendo Chaplin! ¡En la segunda ubicación, Fernando César, con Gororo con Brinco! ¡En la tercera ubicación viene corriendo el competidor, Bandalas! ¡En la cuarta, Luna, en la quinta, Gálico, por adentro viene corriendo... ¡Canoero! ¡Hace el puntero, van a recorrer los últimos 800 metros de carrera! ¡Brinco, Chaplin, comparten el puesto de vanguardia! ¡En la tercera ubicación viene corriendo en una! ¡Por adentro viene corriendo Bandalas! ¡Más atrás, Canoero! ¡Aberto lo viene siendo Chaplin! ¡Aberto lo viene siendo Chaplin! ¡Fácil los competidores! ¡Corre a la mitad de ver un poco! ¡Brinco a la delantera! ¡En la segunda ubicación corre Chaplin! ¡En la tercera banda! ¡En la cuarta ubicación Cordero! ¡Más atrás, Alberto y Chaplin! ¡La tercera ingresa al fin de hoy en este final! ¡Un últimos 400 metros de finales, ¡Fácil los cortos de Mico! ¡Se viene Ahubert, Chaplin! ¡Aberto Mico! ¡Más afuera viene siendo Luna! ¡Aberta Cano! ¡Suscríbete al canal!